Esto es Hoy Empieza Mi Tristeza Hoy Empieza Mi Tristeza Ya te vas Empatar tus maletas Mi alegría te llevarás Como te amo, novia amado Te amaré Y poquitito más que nada Sin ti seré Seré con sol apagado Mi luz y mi calor Van a tu lado Si me olvidas y no vuelves Bien lo sé Que en ti me erras para siempre Viviré Hoy Empieza Mi Tristeza Ya te vas Empatar tus maletas Mi alegría te llevarás Como te amo, novia amado Mi amor Y poquitito más que nada Sin ti seré 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 como un sol apagado Mi luz y mi calor Van a tu lado Si me olvidas y no vuelves Si me olvidas y no vuelves Quiero ser Que en ti me olvidas y no vuelves Que en ti me erras para siempre